Solas, viajando sin parar, dos estrellas brillarán Su camino y trayectoria están entre luz y oscuridad De repente un estruendo anuncia una explosión Una estrella se aferró al sol iluminando su valor Dormido con su envidia y ambición La otra se perdió en total rancor Componiendo sus latidos una sinfonía frente al telón Las cortinas se levantan con fervor El inicio de una lucha inevitable ¿Quién dominará al final su corazón? En su sangre está el poder ¡Yo! 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 Por debajo de las sombras Recuerdos que despiertan dentro de ti Y hierven tu sangre Y hierven tu sangre Tu pasado se transforma En la fuerza que te hará seguir de pie en esta lucha En ti está el amor La suerte que el mundo te dará Espero es sonreír sin miedo y temor Engañaré a la oscuridad Con valor mantendré la paz No importa cuán difícil sea lo voy a lograr La puerta del destino se abrirá La puerta del destino se abrirá Y mostrará el futuro Y mi corazón ardiendo más allá del sol Observa como las tinieblas cubren su interior No me detendré Mis objetivos cumpliré Voy a luchar Marcado está en mi piel Marcado está en mi piel Estas estrellas se han reunido Invocadas en tiempos de una gran catástrofe Hoy ellos deben enfrentarse Y hacia el fin su historia poder reescribir El karma lo roció y logró Entre eso formar una unión Su destino Y los protegerán Stand up, stand up, stand up Luchando hasta el final Right up, right up, right up Right up, right up Manteniendo al vigor Break you down, break you down, break you down Sus puyos ya salen Y se salen La misión El story Pro No 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 ¡Gracias! Como las flamas que se consumen, mi sangre comienza a arder En un ritual que invocará, los hielos dioses reencargarán Y sin miedo esta espada atravesará El destino que nos une, aún sigo sin conocer Y cada vez más cerca, está la batalla final Y quien marcará esta era ya ¡Gracias! Ya la historia de nuevo vuelve a comenzar Ahora nuestro tiempo está por terminar Ha quedado el día del alucinar Como asustado juzgar con valor Él tomará la última ojo en blanco Y con sus cunos, ahora matará El fin del mundo Y su sangre en el papel ¡Ora, ora, 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 Cada vez que veo todo a mi alrededor Me doy cuenta de que mi vida ya cambió No encuentro nuevos límites y todo se hace como mí Oh yeah, yeah Cada nuevo amanecer me obligo a sonreír Si es cierto, él no ya la es El misterio hay aquí Aunque no se retene, sé que esté escondido En esta gran ciudad Pero hoy nada importará Juntos tenemos que estar Mi vida voy a disfrutar En esta loca ciudad Aquel demonio que se oculta en mí Me está arrebatando lo que más quiero Mi vida se empezó a desmoronar Fui despidado y no pude ver Que ya era tarde para frenarlo Sé de hacer algo, debo hacerlo ya Voluntades tan pulsantes como hechas Es hermoso cuando tocan al luchar Siempre te perseguiré Yo no me detendré Por más que con razón te daré casa Huye y te perseguiré Por siempre correré Te enfrentaré y carajaré Al final uno morirá No importa quién la casa seguirá Breakdown, Breakdown Breakdown, Breakdown Justicia florecerá en la quecha fría y lejana ciudad Desde la torre sentiré brisa marina en el tunel Nuestros destinos se unen por cosas en común Dentro de mí siento un decaer Pero confío en que los espíritus de luz nos protegen por siempre Deja que el amor hoy nos hable Porque hoy sé que su poder puede el tiempo trascender El verano es tan bizarro Esta ciudad se nutre con nuestro poder Breakdown Breakdown Ese sueño sigue reprimido Es la voluntad de mi destino Y no existe algo que pueda hacer Aunque corra y vaya escapatoria Aunque luche todo está en mi contra Pero yo no me voy a rendir La esperanza en mí se fragmentó Y está entre escombros Voy a encontrarla Podré recuperarla Para cambiar a este mundo al fin Fighting Gold Es tu poder interior Los que confían siempre en ello Son los que al final brillarán Hasta dejar de existir Enfrentemos al destino Hay que continuar luchando Inhumable es nuestra alma y corazón Fighting Gold Es la fe una debilidad Viviré sin venerar a un dios Gangstar No hay temor No hay temor Obvio que es Lo que en el mundo quedó Desde que traicioné a mi dios Ya llegó La venganza Es mi destino Pues solo sobrevivo yo Luchando me mantengo Hoy Ojo por ojo Para el traidor y el ladrón Breakdown Junto a mí ya tienes que luchar Sigue así No hay que desmayar Y no Demuestres tanta piedad Cuando el viento me lleve por fin Mis plegares vuelvo Sejaré Oh no Es el comienzo de un porvenir Un peito y el ladrón Es el comienzo de un porvenir Que le invito a высокie La glute de un golpe de un golpe de un golpe de un golpe Lucha Es el comienzo de un 협